Chicas, bueno, gracias por haber venido a todas. Bueno, esto va a ser algo así, muy sencillito. Entregamos los premios y después comemos tranquilas. Porque si no, no... Bueno, y nada, después que entregamos les diré algunas cositas. Pero ahora vamos por los premios. Vamos a hacer un pequeño cambio para hacerlo más amable y así podemos charlar entre todos los premios. Bueno, en vez de llamar una por una para entregar los premios, vamos a llamar a las cuatro segundas y sacamos una fotito y las cuatro primeras de cada torneo. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el primero de los torneos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.